¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Daniela y para este vídeo les traigo cómo es que me he estado organizando y también cómo es que voy a organizar el siguiente mes en mi agenda para todo esto de las clases virtuales y ya saben que está un poco complicado porque la mayoría creo que pasamos de tener clases presenciales a clases virtuales muy rápido y pues la forma de adaptación es un poco difícil de llevar. Entonces espero que les guste mucho este vídeo y que les sirva y que se inspire tantito para poder organizarse mejor. Así que bueno, comencemos con el vídeo. Ok amigos, vamos a comenzar con cómo tomo mis apuntes en las clases online. Esto debido a mis rutinas y así les ha quedado como en duda si es que hago los apuntes bonitos, si es que los tomo como un borrador y luego los paso y la verdad es que mis clases siempre son con diapositivas o bueno, nada más tengo una como que en la que hago muchos apuntes que es química. Siempre van pasando las diapositivas y con los temas y de por sí no le entiendo, o sea, son temas difíciles o que necesitan así como un poco más de atención. Prefiero ponerle atención a la profesora porque no estoy acostumbrada a tomar los apuntes y a entender cosas prácticas y teóricas de una diapositiva de PowerPoint. Prefiero poner como que más atención y realmente nada más voy copiando toda la información y todo lo teórico en un cuaderno de esos que son reutilizables y que puedo borrar después. Tienen como una tinta especial que es borrable, entonces es mucho más fácil. Ahí tengo todos los apuntes como en borrador y ya después lo voy pasando, como ustedes han visto en los últimos vídeos, a mi cuaderno normal. Aparte de que me sirve porque sirve que hago los apuntes, pero sí, esa es la forma en la que tomo los apuntes porque como les digo, todavía no me adapto muy bien a este tipo de clases y por ahora me ha funcionado mejor así para poder estudiar. Y bueno, referente a estudiar, sé que muchos de ustedes están preparándose para sus exámenes de admisión tanto a la universidad como al bachillerato, así que les quería recomendar este curso que se llama Unitips. Es una plataforma en la que ustedes pueden tomar sus cursos y estudiar para sus exámenes en línea, lo que viene siendo perfecto para toda esta situación de quedarnos en casa. En ella ustedes pueden elegir el curso para el examen que quieren tomar, les vendrán todas las materias, hay exámenes de prueba, es súper súper recomendable por si quieren seguir preparándose para sus exámenes en este tiempo que tengan libre. Pueden usar mi código que estará apareciendo aquí en la pantalla para obtener un descuento en su curso y les dejo el link aquí abajo en la descripción para que vayan a checar la página. Ahora vamos con lo que viene siendo calendarios y horarios. Yo de esta parte nada más estoy usando actualmente el calendario. Pensaba en hacer alguno, pero me acordé que tengo este que no he usado tanto. Se los mostré en un haul de una tienda china y básicamente yo prefiero usar un calendario externo al de la agenda porque en la agenda pues me queda como que muy chiquito el espacio y la verdad no soy fan de andar haciendo cuadrículas cada mes, así que voy a estar usando este que tiene los espacios un poco más grandes. Básicamente será una extensión de mi agenda en la que voy a poner todas las fechas importantes en las que deba entregar alguna tarea porque, por ejemplo, tengo que exponer, tengo exámenes. Entonces los voy a agendar ahí y es mucho más fácil tenerlos pendientes como en lista, en la agenda y las fechas importantes en el calendario y así se van complementando. A mí me funciona mucho mejor esto porque el calendario en grande lo tengo presente en frente de mi escritorio y al lado de la agenda, entonces se complementan muy bien. Y la parte de horarios, esto ya depende de ustedes si quieren marcar un horario mejor, como hacer una rutina, pero yo básicamente tengo el horario de la escuela en la mañana y por la tarde me planteo algunos pendientes específicamente para esos días y esos son los que sí o sí tengo que terminar, pero no le marco tanto la hora para no estresarme y demás. Básicamente lo dejo al horario que yo pueda, en el que yo quiera, pero que lo termine ese día sí o sí. No saben la satisfacción que causa ya después poder subir tu tarea y que diga entregado. Y por último vamos con mi agenda o bullet journal. He tenido varios conflictos con este tipo de organización porque me ha costado mucho trabajo poder organizarme bien con el método que llevaba antes en estas semanas que han sido como de estar en casa y todo. Yo siempre lo hacía por semana, bueno antes lo hacía por día pero no funcionaba, prefería hacerlo por semana y me iba todo muy bien, pero me he dado cuenta que sí lo hago por semana estando aquí en mi casa. Simplemente voy arrastrando las cosas hasta el viernes y no las hago, entonces paso lo mismo, copio lo mismo de una semana a la siguiente semana y sigo sin hacerla. Entonces no me funciona ese método, así que he decidido que voy a estar separando las cosas igual por semana, pero voy a estar fijando algunos objetivos diarios, o sea por ejemplo de toda la lista que tengo de cosas por hacer, dos cosas mínimo las tengo que hacer un día. Ahorita se los explico mejor en lo que ven cómo es que hago la agenda, pero sí creo que es un método mucho más fácil. Los colores que voy a estar usando son rosa y turquesa. A mí me encanta usar turquesa porque es el color del cuadernito. Muchos me preguntan de dónde es mi libreta, es de Miniso, no es de un gran gramaje, entonces por eso siempre ven que hago los títulos en otro papel y lo pego porque sí se traspasa, pero de todos modos eso no es impedimento, ustedes con que tengan cualquier libreta pueden hacer lo que yo hago, de hacer el título en otra hoja y después recortarlo y pegarlo. Yo soy bien indecisa en los temas y en las paletas de colores que pongo en cada mes, realmente muy pocas veces tengo un tema así al 100 y lo sigo al 100. También me gusta mucho cambiar de colores, pero esta vez quise hacerlo como en plan digital. Me inspiré de ese sticker en el que puse mayo. Realmente el tema lo hice muy sencillo, nada más fui pegándole cosas porque también no quería sobresaturarlo ni nada. Me gustó mucho el tema de hacerle ventanitas como si fueran de computadora. Puse un calendario y en la parte de abajo es para anotar las fechas importantes que en este caso serían entregas de tareas, exámenes y días para subir video o cosas así. Y como les digo, para las semanas lo voy a seguir haciendo por semana. Hice el título de primera semana y quise seguir poniéndolo en plan ventanas de página web. Un tip que les doy es que cuando no tengan post-its o notas adhesivas o alguna decoración de la gama de color, este simplemente tomen una hoja blanca, la coloreen con el plumón que están usando para sus colores, así para las letras y pues ya va a combinar con todo lo demás. Hacemos notas adhesivas express. En la parte de tareas yo nada más tengo cuatro asignaturas este semestre, así que por eso hice cuatro ventanitas. No me dejan tantas tareas, o sea, me dejan como que pocas pero laboriosas, ¿saben? Entonces les dejé como un espacio pequeño para irlas anotando que no se me olviden. Prefiero tenerlas separadas de las cosas que hago o que planeo hacer diario porque si las tengo todas juntas luego se me mezclan y la verdad es que me ha pasado que a veces se me olvidan porque está como una tarea sin tachar en medio de otras cinco tachadas y pues como que se me olvida, como que hago como que no la veo, no sé, pero el punto es que se me olvida y prefiero tenerlas mejor separadas por asignatura. En la siguiente hoja puse primera semana y es donde van a estar las cosas o pendientes que tengo que hacer en esta semana, pero van a estar divididas por días. Como pueden ver hice el mismo diseño de página web y con un sellito que usé en un bloque de acrílico. Todas estas cosas yo las compré en Aliexpress. Les puedo dejar los links aquí abajo si quieren, pero bueno, en esta parte voy a poner los días de la semana con mínimo dos pendientes que tengo que cumplir de toda mi lista de pendientes por hacer de las semanas anteriores que no he terminado. Lo voy a dividir en los días, mínimo dos y tengo que terminar esos dos sí o sí. Creo que esta es una forma de ser productiva y no estresarme tanto. El punto es no estresarse con tantos pendientes porque tampoco por estar en casa significa que seamos acá los más productivos. Obviamente también tenemos días en los que queremos no hacer nada, en los que queremos echar la flojera un poco y eso es válido, ¿saben? No tenemos que estresarnos por ser siempre, siempre productivos. Así que la siguiente hoja que hice fue algo como de tiempo para mí. Quiero poner ahí ideas de cosas que quiero hacer yo como en ratos libres. Básicamente por eso hice esas dos notitas. La siguiente hoja viene siendo el YouTube Planner, que es donde voy a poner todas las ideas de videos que van a tener en este mes, pero eso no se los voy a mostrar ahorita porque si no les voy a hacer spoiler. También cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué otros tipos de videos les gustaría ver, ya tengo algunas ideas, pero pues nunca está de más sus comentarios. Y por último tenemos la página de temas de estudio. A mí se me ha complicado mucho estudiar, matemáticas o entender los temas en estas semanas porque no he tenido clases ni virtuales ni nada, simplemente el profesor deja ejercicios. Entonces como que entiendo, pero como que no. Así que como nos está explicando los temas con el índice de un libro, voy a poner todos los temas en lista y los circulitos significan ejercicios que yo pueda resolver desde cero sin buscar ni pedir ayuda. Y así voy a ir completando como que cada tema hasta tenerlos dominados totalmente. y Y eso fue todo por este video espero que les haya gustado mucho no olviden darle un like también suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí en la pantalla yo nos veo en el siguiente video ¡Adiós!